Bueno, en este vídeo vamos a hablar de los licks de blues. Vamos a ir viendo paso a paso qué podemos hacer para improvisar con mano derecha mientras la izquierda hace esta base o alguna parecida. Recomiendo practicar con esta base bien simple. Y previamente darle mucho tiempo a mano izquierda para automatizarla. Si no, nos vamos a liar y lo que queremos ahora es ver las opciones en mano derecha. Bueno, paso a paso. Primero, recordamos nuestra escala de blues menor. Un buen primer ejercicio sería repasar un poco esta escala. Tal cual la estoy tocando. Y luego vamos a comenzar a hacer frases en mano derecha. Recordemos aquí que lo importante es que las frases suenen bien cantadas. Tres o cuatro notas, una pausa y continúo con la frase. Aquí lo importante no es poner mil notas, sino que suenen bien cantadas y con mucho swing. ¿No? No importa si los dedos no van como en la escala, puedo ir haciendo lo que salga. Usando la escalera, es decir, ir nota por nota. Algunos saltos pueden ir bien también. Pero siempre ir alternando saltos y escalera. Por ejemplo, así. Una vez que ya tenemos lo básico, vamos a empezar a usar leeks. Es decir, trucos o recursos para embellecer nuestra improvisación. Por ejemplo, el primer recurso, el más sencillo, digamos, es las apoyaturas. Sería hacer esto. Para las apoyaturas, tengo la manera más simple, que es arrastrando el dedo. Recordemos que esta es una apoyatura de semitono. Y esta sería de un si bemol o un do, por ejemplo. Es una apoyatura de tono. Aquí ya es necesario un poco más de técnica. Ya habréis visto que yo, cuando toco, si levanto un poco los dedos, no es lo más recomendable. Lo ideal sería hacerlo así. Con la mínima tensión posible. Si no sale, es mejor, en mi opinión, no exigir tanto la mano y no hacer esto. Si voy cargando de tensión, eso puede dañar la mano. Con lo cual aprovecho para recordaros que siempre es bueno hacer estos estiramientos. Ya eso lo mostraré en otro video. Bueno, tenemos las apoyaturas. Hay apoyaturas de dos notas, digamos, de, por ejemplo, fa sostenido a sol. Pero también podría ser una apoyatura triple, digamos. Para eso, repito, es necesario tener bien dominada la técnica. Por técnica me refiero en este caso a relajación de dedos que no tocan. ¿No? Si lo voy a hacer así, prefiero esperar un poco y luego hacerlo, ¿no? Concentrarme en esta. Bien, una vez que tenemos las apoyaturas, podemos empezar a probar usar de dos notas al mismo tiempo. Para no hacer solamente melodías con una nota. Si no, de vez en cuando ir, como decimos en Argentina, ir parchando alguna notita más para que tenga más densidad de notas. O sea, la melodía se va a cantar igual, pero vamos a acentuar algunos momentos. Por ejemplo, así. Aquí lo que estoy cantando sería un sol, si, do, do. Pero en lugar de tocarlo así, hago esto. Sol, si, do, do. Mi melodía cantada sigue siendo sol, si, do, do. Pero este último do, do lo apoyo con un sol abajo y queda así. Sol, si, do, do. Queda como más denso, más cargado, más pesado. Y para esto nada mejor que usar la técnica de la nota pedal, que vosotros ya sabéis que yo llamo tenedor, que es por ejemplo, a una melodía, digamos, do, mi, fa, sol. Y voy a tocarla así, do, mi, fa, sol. Siempre con este do de aquí, apoyando. Y esta nota pedal me encanta realmente como queda para el blues cuando la uso por encima de la melodía, es decir, arriba. En este caso voy a coger la nota pedal do y la melodía la voy a hacer aquí. Esto sería así. Si mi melodía es sol, fa, fa, mi, por ejemplo, ¿no? Sol, fa, fa, mi, apoyo todas las notas con el do de arriba. Igual un sol iría bien. ¿Por qué el sol? Porque el sol jerárquicamente es la segunda nota más fuerte. La primera es el do, que es la primera de la escala, el centro de gravedad absoluto. Y el sol, que es la quinta, es la segunda nota más fuerte. ¿No? Entonces, yo podría hacer algo así. ¿No? El sol, que es la segunda nota más fuerte. Gracias por ver el video